Tenemos nuestro pollo ya santeado, vamos a revolver todos los ingredientes. Esto todavía no está listo, está a punto. Entonces, aquí le ponemos todo el power abajo. Gracias. 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 Esto va a empezar a hervir 5 minutos y a picar. Si te gustó esta preparación, acuérdate, suscríbete para que sigas recibiendo nuestras otras preparaciones. Esto fue una preparación de asados en su casa. Chau. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.